bueno soy toparillo estoy aquí en el tercer presidio de la campaña cooperativa que su guarda la bomba ya don pablo hola buenas a todos veamos operativo estoy esperando tu invitación sí 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 te puedo invitar al día ahora bueno pues por comentar un poco la historia nos vamos a adentrar dónde está asistió hoy con franco y lancer perdón con una franco de cero balas y una escopeta muy bien muy bien pues yo debería tenerla la lancer de cero balas y creo que la escopeta también el juego nos aclaró es donde claro antes estaba yo antes con la camper donde el agujero esté con los boomers y tal si es cierto vale a ver ya estoy ya estoy unido en mi amada 60 balas porque así puta madre bien el juego o algún personaje no no sé el juego yo entraba y tenía 60 balas aunque y yo estoy seguro que lo deje con cero pero segurísimo pues tiene suerte será por la ventaja de ser invitado o algo bueno lo que iba diciendo la historia aquí es que nos vamos a entrar donde está la emulsión y tal y vamos a ver pequeño spoiler los primeros monos que van brillando y son un por culo aquí ya en el uno brillaba apia de algunos que brillaban sí 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 no no lo recordó es todo esto que ya habría no es y claro lo que lo que ven pesa venden al enemigo lo primero que piensan es vamos a hablar por la radio sí 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 es una cosa paulo baja de un poco de luna desde que se oye de forma ese perdona que no ante la tengo lo que todo y esta vez se me olvidó se oye a Bueno, este no es importante, simplemente que nos vamos a dividir. Hay unos que van a ir para adentro y yo voy con quien voy, con quien voy. Ah, voy contigo. Sí, aquí me parece que íbamos. Eh, había un mono por aquí escalando en la tubería. Pero no sé, ha desaparecido enseguida. Ahí tienes una caja de munición. Oye, esto es una Lancer. Sí, sí, ya he pillado otra del suelo. Ah, ¿ya tienes? Vale, vale. Es que había... Ah, vale, ahí tienes otra caja. Pues voy a pillar la de aquí dentro. ¿Qué digo? Si no tienes Lancer, cójela. Pero bueno, vamos. Es que había otra por el suelo. Ah, vale, ya recuerdo esta mapa. Esta mapa yo me perdía un montón. Así que... Nada, yo te guío, yo te guío. Si vas tú delante, mejor. Sí. Básicamente aquí la complicación se ha ido porque en esta presa la van a caer los monos y tenemos que entrar por aquí y de donde están saliendo ahora mismo. No veo por qué no. Voy a rajar el aire. Dios, pero no lo rajes que te explotan la cara. Ya lo sé, pero da igual. No hay qué. Me ha venido el mono derrapando. Voy a cogeme la escopeta. Sí, 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 sí. Es que monos y escopetas que exploten o no, siempre. Tienes ahí una caja. No estoy ahora mismo. No, pero la he cogido un hace más segundos y no he gastado tanta munición. A por la coge de bolsa de casa. La cara de la cara. Uy, qué mal, qué mal. Ahí. Uy, qué bien recargo. Cuidado que aquí van a venir más y aquí está estrecho, así que ojito. Espérate, creo que habían cosas que hacer en las cosas estas. ¿Aquí se puede entrar o no? Pues no lo sé. Mira, a ver, yo de esta parte no me acuerdo. No, no, no. Es en la siguiente, perdón, en la siguiente caseta. En la siguiente caseta hay un ascensor o algo de eso. ¿Aquí? Sí. Por detrás tiene que haber un... Ah, aquí hay una... Sí, aquí hay una entrada. Con munición. Voy a cogerme y yo la munición esta vez. Vale. Y tenemos que subir. Entonces ahora vamos por los cejados. No, sin antes hablarme y ahora por la puta radio. Eso... que no falte. A ver, aquí. Ya me acuerdo. Aquí dice la radio, aunque no lo está escuchando, pero me acuerdo que no hay corriente y hay que tirar un pelín para adelante. Ah, sí, sí. Vale, vale. Que digo, esto no sube. Y para no haber corriente el botón está bien iluminado en verde. Es que han puesto un generador de emergencia solo para interruptor. La sensoria es otra historia. Ahora. Ahora está en rojo y teóricamente corriente. Vale. Siguiendo la lógica. No, sí, sí. Y me suena que ahí arriba había un mamón. De hecho ya se oyen. ¿Me está metido? Vale, vamos. Ahora. Eh, mira el mono. Se ha quedado ahí fuera. Mono. Hostia, no estaba mirando para allá. Tranquilo que ahora vendrán más. No. Este no lo vas a echar de menos. Ascensor express. Y por aquí que esto es el camino más práctico, como vemos. Y hay que entrar por esa ventánica. Para qué. Bueno, estaba preguntando para qué coño sirve el ascensor. Nada más que para subir ese tejado que no hay nada. Pero es que nada, ni hay un aparato aire acondicionado, ni nada. Ni ninguna excusa como para que haya un ascensor ahí. No, no. Simplemente por si te quieres colar por ahí, pues mira, te colas. Dios, ya estamos con la puta radio. Creo que aquí nos vamos a separar. Eh, no sé. Como los otros boomers me suena. A ver, yo voy hacia el botón que me está llamando. Me está llamando a gritos, ¿no? No, dos, púlsame, dos. Venga, hombre. Si tienes dos manos, púlsala con la otra. No, tío. Es que se va a utilizar dos manos a la vez, se está haciendo mucho dome. Vamos, ahora. Además se ha cambiado de color el botón justo cuando he terminado de hablar. Es curioso. Vale. Y ahora lo he pulso y no ha hecho nada. Muy bien. Sí, hay que buscar un cambio alternativo, como bien dice el juego. ¿Qué oscurete está esto? Está petando todo. A ver, aquí hay otro botón. Voy a pulsarlo. Aquí tienen munición y unos baños, por si te están meando. Pero están un poco solucidos, ¿sabes? Vale, nada. Mira, aquí hay más munición. Cógete tú esa. Vale, pues... Aunque... Estoy lleno. No me hace falta a mí tampoco. Cuidado, que aquí van a caer. Van a caer detrás. ¿No? Pues aquí aún. Abre la puerta, a ver. Voy a darle. Ah, en el vídeo este. Ese sí lo dejamos, que es un plan terror. Uh, qué miedo. Joder. Ah, mierda. Tengo una adicción muy rara de cuando hablo con la puta radio, macho. No puedo hacer tres pasos sin comunicar. Vale, yo le da que otra puerta. Ahí hay un gitano, creo. ¿No? Detrás de... Ah, ahí está. Ah, mira, es verdad. Este tiene un recuerdo. Pues ese es el que nos va a guiar por la fábrica. Pues no me acuerdo. Ah, sí, vale. El tío, este sí seguirme. Vale. Sí. Me da, corre. Joder. Joder. Lo hemos dicho al unísono. Ay. No. Yo creo que en la versión de PC, que también lo he jugado, sí se puede saltar los vídeos. Se ve que mucha gente se quejó. Joder, pues ya no les costaba nada meter un parche, digo yo, para Xbox. No, no. Si es un DLC y te cobran 400 Microsoft Points. A ver si van a ser 800. Y volvemos a hablar con la radio. Joder, esto se pasaba el doble de rápido si no tuvieramos que hablar cada tres pasos. Es que es absurdo. Claro, es que la gente dice, tal, el juego es largo, es largo. Sí, sí, claro. Por la puta radio. Hemos encontrado un superviviente. Hemos abierto una puerta. Hemos abierto otra puerta. Nos atacan enemigos, deberíamos defendernos, pero estamos ocupados hablando por la radio. A ver, esta puerta... Ah, mira, ahí está. Está abajo el rubio y el negro. La parejita del año. Ah, bueno, aquí me parece que tenías que defenderlos o algo así desde arriba o... O salían por arriba y por abajo, no sé. No sé, sí que no me acuerdo. ¿Dónde está la salida? Ah, coño, vale. Ah, vale. El gitano me había perdido. Uy, el gitano este va a otro hostia, ¿no? Porque no he perdido vista. Joder, quiero correr, pero es que prefiere meterse en todas las putas coberturas que encuentra el personaje, macho. En la sala esa tiene munición. No, no, si tenía, tenía entera. Y creo que no lo hemos disparado a nada, si es que no nos hemos encontrado enemigos. También es verdad. Esto lo hemos hablado con la radio. Ahí tienes otro colgante. ¿Dónde? Me parece que aquí detrás... ¿No? No, pues es que he visto una cosa brillar y me sonaba que sí, pero... No sé. No, aquí tengo que no ver nada. Bueno, vamos tirando que el gitano este no se ha dado a la esquina. Ah, esto era chungo. El suelo se rompía. Sí, ya lo veo. Hasta luego. Mira, escúchame, el buen camino es por aquí por la derecha. ¿Ah, sí? Yo siempre me tiraba a la piscina, vamos. No, 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 se puede pasar sin caerse. Hay que ir por lo largo de las máquinas estas hasta el final. Ah, pues es curioso que el suelo resista más donde más peso tiene, que son las máquinas estas. Ya, pero... Yo otras veces que lo he jugado lo he hecho así y nunca caí. Ah, pues yo siempre seguía para adelante y me tiraba. O sea... A lo valiente, claro que sí. Pero que había nada más que bichos de estos explosivos, ¿no? Sí. Pues tampoco es problema. Bueno, entonces, el tío que nos guiaba por la fábrica está muerto, ¿no? Bastante muerto. Vale, bien. Menos mal que aquí ya los caminos se estren para adelante. Bueno, sí. De todas formas, necesitar un guía en este juego como que es un poco... Un poco gilipolle. Sí, tira para adelante. Ah, muy bien. Y aquí es ya donde creo que... Ah, sí, aquí vienen más monos. Pero eso está más abierto. Escopeta, ¿eh? Recuerda. Sí, sí, la tengo aquí para. Cuidado que cae en el cielo. Ahí está, vale. Pero antes brillaban distinto. Es como que son más negros. Y les brilla la boca. Bueno, no sé, es que está tan oscuro. Ahí va, como me han matado. Ni me he dado cuenta que me estaban pegando. Que explotan, ¿eh? Recuerda. Puede ser. Au. Vale, a ver. Voy, vamos a pasar por las fallas. No, quítate de la pared. Vamos. Vale, aquí hay que hacer una cosa. Hay que separarse, ¿eh? Porque si el uno explota lo del otro, yo voy por la derecha. Lo bueno es que tardan un montón en explotar. Toto. Hostia, que con pegarles también explotan. Que le metí una guaya. Claro, claro, claro. Cualquier golpe le explota. Vale, pues esta fase ya está. Y aquí vamos a entrar por unas villas de tren. Si mal no recuerdo. Y habrá que hacer lo mismo. Tú por la izquierda y yo por la... Tú por la izquierda y yo por la derecha. Perdón. Bueno, si por aquí no hay nada todavía. No lo vamos para adelante. ¡Hostia! No, no lo vi. Cuidado que te explotan, bueno. Yo me encargo de la silla. Tú, mata a los enemigos. No. No se rompe. Qué cabrona. Yo lo que estoy más cachazo que tú. La puerta de esta derecha me suena que se abre. Esta? Ah, sí. Pero aquí hay munición y armas. Una escopeta, una pipa normal y munición nada más. Coge tú la munición y yo cojo la escopeta. Vale. Ya vamos por aquí. Mira, aquí hay más munición. No, si no te creas que nos van a dejar sin munición. Y aquí un poco más. Un poco más ahí, la casa entera. Esta es la fase donde más generosos son. Mira, el negro y el rubio que están ahí espestando. Y básicamente tenemos que ir... Ah, no, 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 no. Me equivoco, me equivoco, me equivoco. Esto está cerrado, pero a lo mejor el rubio se va a abrirlo o algo así, ¿no? ¿No es técnico o alguna pollez? No, no, hay que... Ah, no, se está abriendo esto. Y aquí está una pie de tres que comenté. Y ahí sí que van a caer del cielo, los monos explosivos es eso. Vale. Ya vamos tirando. Vamos. Ah, es que me quedo atascado, coño. Ahí están, vale. Ahí también salen bicho normal, me he olvidado de eso. Joder, no veo. Es que caen en el cielo, ¿eh? No sé, me estoy fijando arriba, pero es que no veo a nadie. Ahora salen dos boomers del ascensor este. Vete tú pa' un lado y yo pa'l otro. ¿De aquí? Sí, pero hay que activar algo entonces, a ver. A ver si es un botón aquí. Sí. Sí. ¿Cómo? Mira, ya bajan, ¿eh? Ya bajan. Vúrete. Vale, vale, vale. Yo de ti me he alejado un pelín, ¿eh? Yo que yo les tiro esto. Hostia, he visto un mono que ha pasado del techo al... Sí, súper rápido. Hostia. ¿Te los ha matado ya? Me ha pegado el abrir la puerta. Ah, a tu padre, macho. En to' la boca. Espera. Mato a ese por si acaso, se pone a las cosas feas. Se pudieran revivir los NPCs, pero es que se quedan mirándote. Ya, por lo menos en el 2 sí que te reviven. Ya. Pero es que aquí, ya hemos visto que en el 3. Es por aquí donde ha vuelto la puerta robotista. ¿Más munición por si vamos mal? Joder, por el amor de Dios, si no me ha dado tiempo a... Ah, me da, esto es otro capítulo ya. Sí. Espérate, aquí arriba tienes un colgante, creo. Voy para. O está... No, espera. Me equivoqué, está... Aquí, aquí, perdón. Debajo de la escalera. Lo estoy viendo. Ah, vale. Eh, me caigo. Ah, mierda, mierda. Ah, me ha metido a mí también. Salte, salte, salte. Sí, sí. No puedo. No, 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 ya no se puede. Esto ya está en marcha. A ver, aquí escopeta y los monos caen de por todas partes. Vale. De esto sí que no me acordaba, del parque de atracciones este. Quita. Y aquí no se puede caer porque no... Como estamos en sitios distintos, no podemos revivirnos en el otro. Así que si palmo alguno, palmo los dos. Porque ahora mismo vamos por el mismo camino, pero habrá un momento de donde nos vamos a separar. Ahora mismo. Tú vas por la izquierda y yo por la derecha. Pues yo estoy yendo para la derecha. Ah, vale, vale, vale. Estamos en dos carriles paralelos. Eso. Au. No sé qué me está disparando, la verdad. Dispararte ahora mismo nada. Te tendría que disparar. Algo me ha quitado vida y no sé el qué. Ahí va. No, puto mono, fuera. Te recomiendo la escopeta, eh. Yo, bueno, ahora mismo, mientras los veo de lejos, le disparo con la Lancer. Es otra opción. Esto, en locura, es de las partes del juego, al igual que lo del coche, que más putean, eh. Sí. Te cae un mono, aunque solo sea uno, y ya dio. Eso te mata, claro. Y a volver de empezar desde el principio, claro. Porque aquí en medio no te creas que haya un punto de control. No, no, ¿para qué? Munición por un tubo, pero en cuanto a puntos de control, este juego no es muy generoso, la verdad, eh. Lo que yo estoy pensando es para qué sirve esto en una fábrica... De este estilo. O sea... Es que... Para empezar, ni sabemos qué coño hace la fábrica. Sí, no sabemos ni qué hace la fábrica, pero... Pero el puzzle este que se han montado con las vagonetas... Ah, eso... Igual les sobra lo de presupuesto, dicho el mal, vamos a hacer un par de estos por aquí. Hay tres cruces para ir a dos sitios distintos, que van en paralelo además. O sea, que irán al mismo lado. Bueno, eso es una conclusión precipitada, eh. ¿Cómo? Ah, hostia, se me olvidaba este. Joder, muérete, que te cago de... Oh, no. Oh, oh. Oh, ahí le estoy cagando, le estoy cagando. Ha explotado, pero no me ha matado. O sea, no me ha hecho nada que decir. Porque estamos en Patrick, si no, ya estaríamos en el segundo intento, eh. No, pero que es que ha explotado encima del... O sea, en el raíl que estaba arriba. No sé cómo que ha pasado. Ni se ha tirado por mí. Le habrá entrado un ataque cardíaco o algo. Ha visto ahí un latín y ha dicho... Uy, me voy a morir mejor. Ah, es verdad, los boomers estos. Eso sí que con escopeta no, eh. No, 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 ya. Ahí va. Velocidad al sonido. Que llega a la cuesta. Y así hemos acabado. Tú llegas al segundo, obviamente. No, ese es el rubio, me parece. Ah, es verdad, verdad. Ahí está. Y ahora ya está aquí con el negro. Vamos, estamos aquí, o sea, no vamos al mismo sitio, vamos a separar por una verja. Exacto. Y como ni tenemos arma ni músculos, no podemos romperla. Vamos a tirar para adelante, separados, que es una opción más viable, parece. Y aquí sí que vienen los pasillos muy estrechos con los bichos estos. Bueno. A ver. Y aquí, escopeta. Eh, el botón es una cena. Es un botón a tiempo real, parece. Se lo está pensando. O sea, tenemos que dar a la vez alguna... No, no, no me deja darle otra vez. Igual que ahí tenemos que estar los dos al lado de la puerta, no sé. Ah, no, vale. Había que matar a los bichos. Eso pasaba. Yo no he visto a ningún enemigo, eso se ha debido cargar el negro, pero el negro está mirando a la pared. Mira, lo está mirando a la puerta. No sé de qué es salir o algo. No le saca a pasear hoy. De nuevo nos separa una pequeña verja aquí. Ah, no, que tú no estás para atrás, ¿no? No te veo aún. No, bueno, estoy aquí al lado de una puerta. Tío, en serio. Me quedan monos, porque yo sigo oyendo cosas. Ay, mira, sí. Tengo aquí a uno, que no lo había visto. Pero es que el negro ha pasado de ayudarme, o sea, se ha quedado atrás atascado como gilipollas. Nada, déjale. Queden por culo. Ahora estamos en los caminos de los carritos, pero aquí ya no hay carrito. Sí, sí, estoy corriendo sobre los raíles. Digo yo, esto no... Nah. Ay, Dios, se acaba de transportar el negro aquí delante mío. Para que parezca que ha hecho algo. A ver, granadas. No, he dicho granadas, no radio. Aquí van a venir los boomers de antes en las plataformas esas que vimos antes. ¿Puedo tirarme? No, vale. No, tenemos que llegar los dos hasta el final de la plataforma, y luego en cuanto empiezan a bajar nos tiramos para atrás de trata de la cobertura. Y matamos a los boomers. Si no te pones a cubierto te van a follar, incluso en fácil, ¿eh? Vale, vale. Y Rubio, si me dejas pasar, casi que mejor, gracias. Y el negro que he vuelto a pasar de mí. Pues se oyen a los boomers, pero no los veo. Ah, no, que están subiendo, perdón, están subiendo. Ah, bueno, vale. Ah, bueno, ya han llegado. Sí, ya están ahí enfrente. Ah, joder, me callan cubierto. Es que aquí si alguno de los dos palmamos, como los compañeros no levantan, pues tenemos que volver a empezar desde el principio, desde el carrito, así que mejor lo hacemos solo seguro así, porque si no agüita. Vale, mira, ahora aparece el negro aquí. En la película, ¿no? Llevo sin verle un buen rato. Nah, se ha ido de vacaciones, tío. Pero es que si iba por atrás estaba en la primera puerta de todas, así mirándola. Los negros, tío, que no valen para gran cosa. Pobrecitos. Ahí va. La película también es importante porque es la primera vez que vamos a entrar realmente donde, digamos, el hábitat natural de entrar en el mío, que es bajo tierra. Las cuevas estas. Exacto. Bueno, aunque fuera importante, fue bastante corta. Y aquí ya estamos juntos, ¿no? Me parece a mí. Sí, 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 estamos todos. Pero había visto en el vídeo un arma y no lo había visto. Ah, es esto. Aquí hay un lanzatoña de estos. Un boomerazo. Va, bueno, ya me quedo con lo que estoy. Aquí hay más monos, van a caer. ¿Pero chungos o no chungos? Chungos, chungos. Vale. Y aquí, ¿por qué hay dos caminos? Esto, ¿dónde coño lleva? Ah, aquí habrá un colgante que sale al ícono de... Y granadas. Y cuando sale al ícono de ser la calavera suele haber un colgante por aquí. A ver si está en esta esquina o algo. Bueno, no. ¿Tú ves algún colgante? Estoy mirando, pero no veo nada. Un casco de Carmine, parece ser. Bueno, es igual. Cojo la granada, si quieres, y tengo cuatro. Vale, yo las cojo. Vale, ahora sí que vamos por el camino donde tenemos que ir. No, no veo ningún colgante, vamos. Y una caja de munición aquí. Eh, entonces por aquí abajo jugamos. Joder, las coberturas. Toto. Oh. Mierda. Y aquí habrá munición, sí. Una caja entera. ¿Por qué vamos andando? Porque están hablando. Y no podemos hablar y correr a la vez. Me digo, es que no veo la radio por ningún lado. No sé por qué andan. No, estaban hablando entre ellos. Ya, ya, ya. Sí, era ella. Y eso es razón de sobra para ir súper lento. Lo curioso es que aquí luz, en realidad mucha luz no hay. No sé cómo es que aquí no metieron murciélagos a casco porro. Porque eso viene después. Ya, no, ya lo sé, pero... Joder, macho. Deja de esquivarme. Aquí va una caída libre. ¿Pero por qué se han escurrido? Pues no sé. Están andando tranquilamente. Guay, va. Así como si hubiera una piel de plátano. Pues sí. No me acordaba de que se escurrían tan de repente, macho. Así de... Están andando de pie. Fui, va. Es un impulso de la nada. ¿Te hace falta la munición? No, 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 acabo de coger. Vale, pues yo sé. ¿Y ese? ¿Se ha levantado? ¿Está en el suelo y se ha levantado de la nada? Eh, dentro aquí ya había... Mira como rajo el aire. Es que... En el primero, en el primero es que no hay... No hay un enemigo que no lo raje mal. O sea, sin rajarle a él. A ver, aquí hay otro símbolo de estos de los... Sí. De los Gears. Ahí tiene munición, perdón. Tiene munición y granadas. Entra, entra. Pero no hay colgante. Nada, granadas tengo todas. ¿Si las quieres? No, yo sigo con cuatro, gracias. Es que suele haber un colgante cuando aparece un símbolo de estos. Pero igual no está. O sea, están los alrededores, ¿sabes? Puede estar en... Ni idea. Igual está aquí. Con una debilitada. Pues hay que dispararle. Sí. Joder, macho estoy regalando mal todas las cuantas veces. Yo con las copetas iba a dispararle. No, ya es. Tenemos perpillado arma de boomer o algo así. Joder. No, a mí me da que esta ya... Ya nada, ¿eh? Con muchos cargadores los que le hemos metido. Sí, voy a ver. No habrá aquí un arma de boomer, ¿verdad? Por algún lado. No, es que siempre cuando le hace falta no está. Eso sí, te sale al puto principio nivel. Sí. Pero... Tengo que hacerla cogido. A lo mejor era eso, no sé. Hostia. Te está dejando monos atrás. Ya, y delante. Cásticame de arma. Hostia. Deja de pegarme, que va a explotar tu amigo. Joder, casi me matan entre dos. Nada, es que porque uno iba a explotar y el otro estaba atrás. Estaba pegándome así golpecicos para que no me moviera. Es la hospitalidad de las cuevas de este mundo. Aquí hay munición a la izquierda. Pero con aquí es la derecha. Hola, qué mal, qué mal, qué mal. Luciendo mi... Joder, hay un buque. ¿Qué momento para...? Sí, a eso. Pues yo sí que voy a ir por la munición, porque no sé por qué he hecho una racha de fallar con una escopeta. Ah, de hecho hay dos cajas, ¿eh? Por si tú también vas a escaso, de repente hay otra caja. Tengo 34. Vaya, espérate. Ahora voy a silenciarme un momento. Vale. Pues haz de directo, gente. Claro, el boomer sigue vivo. Nadie le habrá matado. Si le disparo un regalito, una piña y tal, igual muere antes. ¡Burlo! Vale, ya, ya está. Vale. A ver, vamos a pegarle a este. Ah, pero no hay un puente como para poder coger el arma. No, 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 ¿pa qué? Mejor dar la vuelta, hombre. ¿Para qué dar un pequeño salto con opuesto a hacer un depillo de dos kilómetros? ¿Qué armas es esta? Ah, es munición de escopeta. Coge la caja también, que yo acabo de coger una. Puerto, cuando nos hemos separado de... Eso te voy a decir. Ah, cuando nos hemos caído así tontamente como ahora. No sé. No, pero lleva un rato que no están con nosotros, ¿eh? Ya, ya, pero que cuando nos hemos deslizado por la cata, o sea, ellos creo que no han venido con nosotros, han pasado de tirarse. No, no, no le ha gustado cual apnea, parece ser. Y ni les ha, ni se, o sea, hemos caído, vete tú a saber qué altura y ni sufren, ni se ponen la mano en la espalda del dolor, ni nada. Se han levantado así, ah, fresquísimo. Claro, claro. Hala, sacuden el polvo y ya está. Aquí más monos, creo. Sí. ¿No tiras pa'lante aún? No tiras pa'lante, le está pegando una patada a uno. Detrás, ahí. Joder, quita. Joder, pues pa' qué voy a gastar munición, si puedo pegarle escopo, puedo matar a los acogollejas. Ahí hay uno, no, tonto. Bien. ¿Cuánto vas de escopeta? Eh, 36. Vale, pues si no te importa, rápido yo, que voy con mentidos. Vale, vamos, hay que tirarse de donde cayeron las piedras. Vamos. Y esto, lo digo para la gente que lo estoy mirando, esto, en locura, os vais a cagar 60 veces. Porque aquí van a ser los monos, lo que pasa es que es un pasillo muy estrecho, como vemos. Y entonces, en elevado o en locura, como se llama esto, ya no me acuerdo. Cuando te viene un mono hacia ti, pues tu reflejo es que tiras para atrás, ¿no? Pero lo malo de este camino estrecho, aparte de ser estrecho, es que cada dos por tres tiene coberturas. Y cuando tienes para atrás, cada dos por tres, te vas a dar la espalda contra una cobertura y vas a palmar por la explosión. Y eso es locura, una explosión es ya es muerte. Estamos haciendo cada uno por un camino, por cierto. Sí, 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 es que es eso. Como encima vamos separados, no podemos jugarnos en el uno al otro. Y es lo que digo, es un locura, o sea, yo me costó 60 intentos por ahí con un colega, porque es lo más difícil en el juego en locura. Lo que más, eso es que parece un puto camino así, sin más, ¿sabes? Pero luego resulta que es lo más chungo que hay. Lo echaron a mano. ¿Tienes ahí a uno? Me están matando. A ver, joder, me he quedado bailando ahí en el borde, no sabía volver sobre sus pasos. Ven, que tengo un regalo para ti. Joder, menos mal que coge una caja antes. Vale, ya estamos al final de la zona chunga. Gracias por la ayuda. Vale, tienes otro ahí. ¡Hostia! Ya ves. Gracias. Gracias por ser mi GPS de los niños. Yo aquí no hay nadie, ahora venga. Pero que podían haberse metido los dos por el mismo camino, no había necesidad de matarlos a todos. No, 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 es que como somos gordos no cabemos por un camino de estos de 5 metros de ancho, ¿sabes? No aguantación del suelo. Si pasamos a la vez. Aquí hay soldados genéricos de los nuestros muertos. Eso es malo, y me parece que estén quemados. Pero quiero decir, ¿no somos nosotros los primeros que vamos a investigar la fábrica como se llame, ¿no? Pues se ve que no, salvo que esos cadáveres los hayan enviado por correo. Yo la verdad es que de la historia no sé mucho, no te voy a engañar, así que tampoco te puedo decir si somos los primeros. Lo que sé es que es la primera vez que en un juego de Gears vamos a ir en esta área. Aquí a la izquierda. Pero quiero decir que, de todas formas, es que la historia de los Gears y de, bueno, todos los videojuegos en general siempre tienen muchas inconsistencias. Como la línea del tiempo de Zelda. Ah, sí. Por ejemplo. Joder, venga ya, muérete. Hostia. Au. Espera, espera, voy a revivirte. O sea, bueno, yo pensaba que había muerto del todo. Aléjate de ahí. Ah, no, no lo he llegado a poner. Estás quietos. Mierda. Mierda, eso me pasa por ir demasiado los Rambos. Espérate que estaba yo recargando. Voy a matar estos dos para que no me lo líen. Pero ¿cuántas balas aguantas? Ven aquí. Juego una sierra. No, que me mata el otro. Uf. Gracias. ¿Queda alguien ahí detrás? Sí, quedaba uno, me parece. Ya no. Vale. Aquí hay otro símbolo de estos. Pues sí, habrá una cosa de estos. Bueno, aquí va a venir el bicho. Sinceramente es de mis favoritos de toda la saga. Tener en cuenta que sinceramente es muy acojonante la primera vez que lo ves. Este juego cuando salió y llegué a ver esto. Bueno, me estoy hablando como gilipollas porque me equivoqué de momento, en verdad. Borrar de vuestra memoria lo que acabo de decir. Será aplicable para luego. ¿Pero eso es en el 2 o es aquí? No, no, es aquí. Es aquí, es aquí. No, no, no. No me equivoco el juego. Me equivoco en un momento solo. Ah, pues no. No me equivocaba. No, es aquí. La araña está. Sí, 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 sí. Es que tan solo por su tamaño es que... Buah, es... Yo era primera vez que vi eso estaba acojonado, perdido. En cada juego nos cargamos una araña de estas, por lo menos, ¿no? Siempre en tu historia. En el 2, no. ¿En el 2 no te vas a cargar ninguna? No. Es en el 2 y en el 3. O sea, en el 1 y en el 3, perdón. Vale, vale. En el 2 están los rivers esos que es la novedad, digamos. Bueno, y el gusanazo. El gusanazo es que es bastante peculiar. Después de media hora te dice... Tal, apunta al abdomen, ¿sabes? Ah, pues... Como si no nos dimos cuenta. Que salió en la griega, eso sí que lo viste, ¿no? No, no lo he llegado a dar. Pues salió, vamos, no hace nada. Ahora es vulnerable, vale. Bueno, como estamos jugando en fácil y tal, no hace falta muchas balas, aunque voy a coger la caja esta. Porque si salen monos detrás, salen monos. Es que ni nos está atacando, están a más que protegiéndose. No, es que le estamos disparando mucho y ya se está tirando para atrás. Vale, entonces ahora te acuerdas lo que había que hacer, ¿no? No, no, no. Yo de esta parte, de esta parte no me acuerdo del uno de nada, casi. Vale, pues hay que darle un rato más. Y luego, está como encima de la plataforma. La plataforma esta se puede tumbar para abajo con unas palancas. Mira, te voy a esperar en una para que la veas. ¿Ves esa cosa a la que estoy disparando? Vale, sí. Pues tú dale a la del otro lado. Pero tenemos que hacer que vaya más para atrás aún. Vale, le sigamos disparando en el abdomen un buen rato y tal. Vale, yo creo que ahora está justo encima, ¿eh? Dispara, prueba a ver, dispara en eso. No, no le estoy dando. O no se sigue. No, no, es que se tenía que poner rojo, yo creo. Creo. Igual me equivoco. Le vamos a ir para un ratito más y si no... Sí, bueno, a mí me quedan 40 balas. Tienes una caja a mi derecha ahora mismo. Ven. Vale, vale, voy a por allá, voy a por allá. Sigue disparando. Aunque no se está moviendo, yo estoy convencido que hay que darle ya las botanas estos. ¿O será alguna granada puede ser? No lo sé. A ver. ¿O no? Me he puesto yo a la izquierda. Voy a tirar una granada, a ver. Ahí va. Au. Me ha pegado la puta araña. Tío, es que tiene que estar ya encima. Pero hay que hacer, hay que dispararle a eso. ¿Hay que dispararle teóricamente al botón? Pues no sé. Porque no se está moviendo nada, de nada. ¿Pero otro bug? Y yo también me voy a quedar sin balas dentro de nada. Hostia, me atira. Ah, qué bueno, las cajas pueden reaparecer tú. ¿Ah, sí? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, acaba de reaparecer la que tengo yo al lado. Sí. Pero es que yo he cogido la de atrás. Pues no sé, ya que tenemos munición infinita, por si decirlo, vamos a probar un rato más. Sí, sí, sí. Yo lo estoy disparando aquí, venga. Ah, espérate. Hay que darle en la cabeza ahora. Ahora que esas altura que darle en la cabeza. Ah. Y ahora ves, va para atrás. Y ahora es que cuando hay que darle a eso. Dale al de la derecha. De la derecha ahora. Ahí está. La cabeza, coño, es que... Es lo primero que tenemos que pensar, coño. Bicho, cabeza. Si lo piensas, a lo mejor la estamos liando al tirar al bicho al ácido que convierte a los enemigos en explosivos. No tenemos tiempo para pensar. Somos soldados, no filósofos. Imagínate que luego muta y se vuelve más chunga la araña, ¿sabes? Y que cuando los animales te exploten la cabeza, ¿no? Bueno, que este bicho explote. Bueno, la explosión iba a ser bonica, pero... Pero lo matan más rápido. Creo que se carga toda la cueva de una explosión de araña gigante. Y aquí viene la gente que se ve que se anda un paseo por un centro comercial o algo. Porque no han matado nada, seguro. Dicho, ya habéis terminado con todo. Si, pues ahora salimos. Estábamos escondidos ahí detrás mirando como lo hacíais. A ver, voy a coger munición. Vale. Por aquí. Joder, esto no quiere correr. ¿Qué te apuestas a que antes de que lleguemos hacia ellos hablamos por la radio? Lo vamos a comprar enseguida. No, no. Parece que hemos llegado. Sí. Puto milagro. Bueno, yo creo que es la única escena donde en menos de tantos segundos no hay comunicación de radio. Sí, verdad. Nos hemos cargado una araña gigante. Y aquí hay un ácido muy chungo que no sabemos con qué están experimentando. Creo que eso no hay que reportarlo. No, no. Pero eso sí, sí. Vamos a un gitano en una fábrica tal. Hay que llamarles tres veces. Tres veces. Ok, yo creo que aquí ya no hay comunicación por el tema de la cobertura. A lo mejor por estar dentro de la cueva no podemos comunicarlo por benditas cuevas. Ojalá todo el juego fuera aquí, ¿no? Claro, en el 2 hay muchas más cuevas, por eso el 2 es mejor. Porque no hay tanta radio. Aquí a la derecha creo que había un arco. ¿Un arco? Bueno, yo no soy mucho de arco. Yo tampoco. Trae, déjame que lo pruebe un ratico. Voy a quitar la escopeta. Voy a coger yo el arco, a ver, venga. Alá, quitar la escopeta, eso es sacrilegio. Nada, da igual. Sí, ya, ya encontraré otra. Es que justamente las escopetas son las que menos caen porque ahora vamos a los Terons, que son las que hayan en las escopetas. Y van a, perdón, los arcos. Y vas a ver arcos y hammers. Así que tú verás lo que haces. Pero es que el Lancer no me lo quiero quitar porque las motosierras es necesario. No, la sierra es un arma de noob. Las cosas como son. ¿Qué? La sierra es un arma de noob. Para la gente que no sabe disparar. Joder, bueno, voy a pillarme, voy a quitarme el Lancer. Pero es que entonces voy a ir con nada de balas. Pero es que quiero probar a hablar con ratico. Aunque en el uno no sé cómo. Supongo que sea con estos. Pruebalo aquí ahora, intentar dispararle. Tienes seis putas balas, no pienso gastarlas. Vale, vale, vale. Bueno, flechas. En todo caso. Bueno, es que es eso. Como ahora vemos en el Teron, si realmente te gusta vas a encontrar bastante munición. Bueno. Pero ¿por qué tú puedes correr y yo no? No, no, yo no estoy corriendo. Entonces ¿quién está corriendo? ¿El negro? Vuelve aquí. Yo estoy caminando. Estamos yendo cada uno por un puto lado. ¿Sí? Sí, bueno, yo es que he visto al negro corriendo por ahí. Y lo estoy siguiendo. Pero he ido por la izquierda y entonces yo estoy yendo por la izquierda. Y vosotros los dos los veos porque estáis por la derecha. Pues yo estoy solo, ¿eh? Ah, no, no, no. Yo creo que este es el rubio. Ah, no, espérate. Ah, no, tú estás aquí. Sí. Pues entonces se han ido los dos NPCs solos. Bueno, déjalos. Vale. Vamos por aquí, que nosotros sabemos lo que hacemos. Vamos a probar el arco. Oh, Dios. No me va a gustar. ¿Se le ha clavado? ¿Perdona? ¿Estás quietos? No estoy dando ni una bala de arco. Mierda. Joder. Nada, no puedo soltar sin disparar. O sea, si apunto ya, gasto el... ¡Oh, me han cerrado! ¿Qué dices? Que me acabo de morir. Vale. O sea, no te atires mucho porque estaba yo con el arco probando a ver desde lejos así hacia algo. Ya, que yo iba ahí en plan agresivo. Pues aquí estás hace tiempo de no coger el arco. Sí, le van a dar por culo. No conseguí apuntar con él. Coge tú la munición esta que yo voy bien. Vale. Nada, no, tengo toda. A ver si yo estoy a tope también. Ah, pues no. Míralo, aquí me pongo a andar. Mírame, si yo estoy aún más para atrás. Pues yo no sé por qué. Antes te veía corriendo. Pese a que decías que ibas andando. Te veía por ahí, así a tomar por culo de lejos. Pues eso es un bug, ¿eh? Yo no podía... Ya, ya. No podía. O sea, iba caminando más rápido que ahora, pero no estaba corriendo en plan agachado y tal. A ver, me estoy perdiendo. Ah, vale. Vamos a... Para que sea más entretenido, si te parece, hacer como estaba yo, en plan con la jopeta ahí dentro. Sí, voy para allá. Pero es que estaba mirando que hay como... Había un arco aquí hace un segundo flotando en el aire. Este juego no tiene fallos. Eso te lo imaginas. Está en tu cabeza. No son fallos, son... Son cosas que tienen juego. Adorno. Ah, no, no sé cómo es ahora. Bueno. No te hace que es demasiado, demasiado, porque alguno que otro lleva una sierra. Oye, tú no te has muerto. Vale, sí que se había muerto, pero se había quedado de pie. No, es que eso se aguanta más de un toque, ¿eh? No, me ha matado. Revive. Vale. Básicamente hay que dar la vuelta a la plataforma, a esta. Aquí había uno, pero no sé dónde se ha metido. Está detrás de la columna. No, no está. A tomar. Ya hemos pensado lo mismo. Pues es que parece que me haya leído la mente o al revés, no sé. Espera, espera, por ahí no. Hay que darle la vuelta a todo. Bueno, me está disparando. ¿Está alguien disparando desde atrás? ¿Puede ser? No sé. Yo estoy metido detrás suyo para dispararlas. Tío detrás. ¡Hostia! Vale, aquí tenemos una caja para cada uno. Eso de volver a casa, sí, pero ¿para qué coño hemos bajado aquí entonces? Es que yo la verdad es que esta misión no recuerdo de qué iba. Porque, te lo comento, teníamos que poner un razonador, que es una palabra técnica parecida a una bomba gigante, y la teníamos que poner donde era la emulsión, y nos estamos liando de camino. Y tenemos la esperanza que esa bomba va a erradicar todos nuestros problemas, pero no os puedo hacer ningún spoiler, pero ya que hay más de un Gears of War, es que no funciona del todo. Espera, aquí hay otro casco, de estos de Carmine. Bueno, no sé si es de Carmine, pero bueno. Hostia, un rifle. O sea, un rifle, una Magnum. Eh, un momento, yo creo que hay que ir donde están los NPCs, eh, que si hay algo valen, es decir, ¿a dónde coño hay que ir? Salvo cuando se quedan parados, como imbéciles. Eh, ¿dónde están? Están aquí, los hemos pasado ya, están aquí, mira. Ah, los hemos pasado? Sí, sí. Ven para atrás. No los había visto, se pintan tampoco. Aquí está el rubio, y el negro, ¿dónde está? ¿Dónde está el negro? Aquí está el rubio, pero el negro se ha vuelto a perder, yo creo, algo. Tiene un día tonto hoy. Ah, espérate, espérate, yo creo que si venimos, o sea, si vamos por donde hemos venido y cogemos el camino de derecha, sí, aquí está el ascensor. Vale, vale, ya recuerdo. Vale, pues. Ah, vale, vale, ya sé. Y le damos este botón. Y esto es lo que tú preguntabas, el objetivo de esta misión es poner la cosa a esta. Ese video sí lo voy a dejar porque es la conclusión de este acto, yo creo. Ya se acaba el acto. Pues creo que si vamos a cerrar la película y voy a hacer como notaría, voy a mirar en xbox.com, bueno, desde aquí, que está diciendo que está jugando. Si, el acto 4, el acto 3 aún. Vale, vale. Que yo creo que lo decía, bueno, no sé. Vamos, está a punto de explotar una bomba y hemos cogido el ascensor más lento que había. No, pero hemos puesto un... un eso de tiempo ajustado. Sí, pues mira cómo está saliendo ya loca y no acaban ni de arrancar. Pues ya hemos llegado. Vaya, ha puesto el turbo. ¿Ha habido ahí una Ereipsis temporal? Sí, no, sí. Además, lo hemos dejado el tiempo justo para que haya que hacer final con salto. Porque si no, no, no podía mirarlo de lejos, o sea, varios kilómetros de lejos, la explosión que bonita ha quedado. No, 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 si no, no tiene gracia. Tiene que ser con salto. Control, aquí Delta, hemos terminado. El resonador ha sido detonado. Lo ha conseguido, Marcos. Espera, los que no tienen están en camino. Pues nada. Y aquí estamos en plantar, ya está, hemos cerrado otro problema. Ya está. Aquí se acaba. Se ha acabado todo, ¿no? Y de repente va a decir la radio, chavales, el plan no ha ido como previsto. Ahí. A ver. Malas noticias. Pequeño flashback. Anda y esto. Pues vamos a ver lo que realmente pasó. Ay, esto no lo recuerdo. Joder, pero si se está explotando ya y no han llegado ni al ascensor. Resulta que la bomba está hecha por los chinos y no ha petado bastante, se ha quedado ahí, ¿sabes? Y justo donde están los enemigos, ahora lo veremos. Así va, ya me ha peinado. Un pelín más para arriba, vamos a incluso al general Ram. Estamos ahí nosotros. Aunque no ha hecho una mierda la bomba. Dice que nos hace falta más o menos mil bombas de esas. Estás tú y que vamos a hacer mil viajes de esos. Ah, pero la mierda esa. Pensaba que eran cascos, pero no. Esto resulta que es un móvil, seguramente el futuro, que tiene un esto de holográfico. Está bien, que hayamos vuelto de los móviles cada vez más pequeños a cada vez más grandes. Ahora fíjate que trasto. Y resulta que estos son precisamente los conductos que acabamos de encontrar. Y eso obviamente es información de sobra. O sea, muy valiosa, perdón, quería decir. Porque sabemos de dónde vienen, por dónde y todo eso. Y pequeño spoiler, eso son informaciones que ha sido recompiladas por el padre de este hombre. Lo está diciendo ahora mismo. Y creo que si va a acabar el acto porque me está diciendo tal, tienes que ir a contactar a tu padre. Eso se genera Ram, por si no lo recuerdas de la película esta donde mató al chino. Es que me pasan todos iguales, el que se te diga. Es bastante más tocho, ¿eh? Ram, le sacó una cabeza a todo el mundo. Bueno, acabo la película y comprobamos si es el siguiente acto, pero vamos. ¿Tiene pinta de un video tan largo? Sí, 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 sí. Además, vamos a Jacinto ahora. ¿O estos Jacinto esta ciudad cuáles? Creo que sí. Creo que tienes razón. Porque las dos primeras estos ratos, Jacinto, Jacinto, venga, Jacinto. Y luego dicen, pues, toma por culo, Jacinto. Es que por eso lo aprovechamos tanto antes, o como sabíamos que iba a desaparecer, pues, mira, mientras estaba, pues. Anda. Hostilidad aérea. Obviamente, el helicóptero donde estamos nosotros no pasa nada, son los demás que petan. Pero es que a eso, vamos a ver, si tú estás en... Tú tengas una situación así. Tienes que mirar en tu helicóptero cuántos personajes protagonistas hay. Cuantos menos haya más posibilidades es que de que explote. El transporte en el que estás. Cuanto más protagonistas, ¿no? Bueno, no te vas a cargar a todos los protagonistas de una. Ahí está. El ejército está hecho por 2.000 millones de soldados, pero como solo hay 4, pues. Claro, los genéricos nunca hacen nada. Bueno, esto yo creo que ya debe ser el siguiente acto, entonces. Espérate, vamos a dejar el video hasta el final. Y le doy al botón este y comprobamos. Vale, vale. Que no me acuerdo si enseñaba alguna cosa o no. Que está echando bastante humo, ¿eh? Eso no es diesel, lo que está usando en el helicóptero este. Pues sí, bastante están jodidos ya, como preocuparse. Por el medioambiente. A ver, ¿en qué capítulo dice que estamos? Esa casa me suena. Puerto están viniendo enemigos ya, aquí nada más salir del video. ¿Qué hacéis? Acto 4, ¿eh? Vale, pues vamos a cortar antes, entonces. Sí. Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio. Hemos podido hacer una cosa más agresiva con los monos y tal. Como he visto, como he estado con la escopeta y tal. Por ahora, por la gracia, van a mirar unos mapas como antes, que son más abiertos y tal. Y la agresividad será más bien centrada al Lancer. Pero eso no quita que será interesante al ver. Y poco a poco nos vamos acercando al final del juego. No voy a decir ningún spoiler, pero vamos, que ya hemos pasado la mitad. Y la semana que viene, pues continuaremos con el acto 4. Bueno, pues nada, eso mismo, que la semana que viene, a ser posible el martes, como hoy, volveremos a grabar ya software y ya... Son 5 actos, ¿no? Sí. Pues se acaba esto casi ya, pero luego continuaremos con el 2 y luego con el 3. O sea que va a haber para rato. Va a haber para rato, un par de meses a este ritmo. Bueno, pues gracias por mirar y hasta la próxima, gente. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!